¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanky, tu experto en ferretería! Bueno poña, como os podéis imaginar, en este vídeo lo que voy a enseñaros es el zapato de Parkour King World, el modelo MX Race, así que ¡atentos al vídeo! ¡Vamos dentro! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así vamos arrancando y volvemos a meter vídeo si no ocurre nada más y tengo que volver a parar Bueno, lo que os traigo, como bien veis, pues es un zapato de Sparco Teamwork ¿Vale? Sparco, ya sabéis, lo conocéis, ¿no? Que es la marca esta pues de automación Los asientos de los pilotos, los zapatos, los monos, pero tiene Sparco Teamwork Que es la marca, o digamos la casa de Sparco para zapatos de seguridad Y entonces, bueno, quería enseñaros este zapato tan curioso porque, bueno, no es... Tienen dentro de la gama de Teamwork, estos que son zapatos deportivos Y tienen dos, como este, el MX Race y tienen otro así un poco más deportivo Zapatos para calle, pero, bueno, no deja de tener prestaciones un poco de seguridad No vienen con punteras de protección ni con suela antiperforante Pero sí que trae una muy buena suela, ¿vale? Una suela vibra Que es antiutilizante, tanto para aceite, grasa, hidrocarburos Vamos, una suela tope de gama Tanto para trabajo donde no necesitáis zapatos de seguridad Como para andar por calle, para subir al monte Vamos, este zapato es bastante polivalente y muy cómodo Y, bueno, aparte que es muy bonito, lo podéis encontrar en rojo o en gris, estas terminaciones Y, bueno, yo lo he estado probando Aparte que agarra súper bien Es un zapato grudo y fuerte No es una suela muy blanda Pero sí que amortigua bastante Y, ya os digo, lo mejor que tiene es la suela Suelas vibran, si las conocéis, pues son de los zapatos estos minimalistas Los Five Fingers, estos que llevan mucha gente para andar y para correr Y, bueno, montan suelas en muchísimos zapatos de muchísimas marcas Digamos como el Goretex, ¿no? Que montan los chaquetones, pues lo mismo Para zapatería Así que, bueno, os voy a pasar algunas imágenes Para que lo veáis bien puesto en el pie, un poco andando Y... Seguimos con el vídeo Bueno Entre explicación y explicación Vamos a probar el zapato A ver, es bastante blandito por aquí por dentro Para el talón Por aquí muy ajustado, queda muy ajustado el zapato A ver En fin, lo que os digo, esta parte de aquí, bastante blandita Pero, ¡buah! El zapato ajusta súper bien El zapato ajusta súper bien A ver A ver Bastante cómodo para el pie A ver Es un zapato muy elegante, pero es muy elegante, muy guapo Que tal lo veis La verdad es que es muy cómodo el zapato Y queda chulísimo Sí Más la suela, como bien os decía Agarra súper bien La suela vibra Aprobado Bueno amigos, pues como bien os decía Este vídeo no se puede sacar mucho más, ¿vale? Es un zapato de seguridad Vamos a sacar vídeo de 10 minutos Pero bueno, lo importante es que es un vídeo bastante útil Conocéis el producto Y así tenemos un vídeo más Lo dicho En las próximas semanas Iré subiendo algunas cosillas más Tengo preparado algunas reviews más Algo más extensa Algunos montajes de bricolaje Y también tengo preparado Para hacer un vídeo De algo que no tiene nada que ver con la fradería Que es algo que nos trajeron los Reyes Magos Y bueno, tengo ganas de grabarlo Y enseñaroslo Y va a estar divertido Y eso es lo importante, ¿no? Que nos lo pasemos bien Así que nada Lo dicho como siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Y si conocéis a alguien que esté buscando zapatos de esta clase Pues compartidlo con ellos Y compartidlo en vuestras redes sociales Y no olvidéis suscribiros al canal Y darle a la campanita ¿Vale? Nada más Muchísimas gracias a todos amigos Y recordad Soy Juanqui Vuestro experto en ferretería ¡Gracias! No! 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 Gracias por ver el video